El mare me porta un poco lontano y pensiero a Istambul. Penso Santa Sofía y son muy adolorado. El mare me porta un poco lontano y pensiero a Istambul. El mare me porta un poco lontano y pensiero a Istambul. El mare me porta un poco lontano y pensiero a Istambul.